Los negocios de logística de comercio electrónico de China reportaron un robusto crecimiento en agosto, impulsados por una fuerte demanda, de acuerdo con un estudio realizado por la Federación de Logística y Compras de China y el gigante del comercio electrónico JD.com. El índice de negocios de logística de comercio electrónico se ubicó en 109.2 puntos en agosto, registrando 1.2 puntos más que en el mes previo. La demanda total de logística de comercio electrónico aumentó de manera constante durante el mes pasado y el subíndice del volumen total de negocios llegó a 124.7 puntos, lo que representa un aumento de 4.4 puntos con respecto a julio. Las regiones centrales de China registraron un fuerte rendimiento con un crecimiento intermensual de más de 10 puntos en agosto. El estudio atribuyó el aumento de la demanda a la disminución de la presión ocasionada por las inundaciones en las regiones meridionales de China y a una tendencia favorable en la contención de la epidemia de COVID-19, así como a la reapertura de las escuelas en septiembre. La demanda del comercio electrónico en áreas rurales mantuvo su impulso de firme crecimiento y el subíndice de logística del comercio electrónico en estas regiones se situó en 120.2 puntos, lo que supone un aumento de 3.5 puntos con respecto a julio. Por otra parte, para lograr este crecimiento, han tenido que realizar una mayor inversión en marketing online para poder atraer a más usuarios, ofrecer ofertas y descuentos especiales que sean realmente atractivos para promover compras y también hacer envíos gratis. De esta manera pueden compensar los plazos de entrega largos, que pueden ser uno de los factores que afecten los pedidos online.